Edgar Flores, super contento, super contento, 03113, como unos 5 talonarios más o menos, de los últimos dos, los últimos dos boletos fueron los que puse mi nombre y uno de ellos salió ganado, y pues sí, sí, es real, con 100 pesitos, soy de Montemorelos, pero no había tenido la fortuna de llevármelo, sigan apoyando a la Cruz Roja, hoy me tocó a mí, mañana le va a tocar a alguien más, es lo más seguro, y son 100 pesitos, que ayudan no solo a uno mismo, sino a toda la comunidad en general. Ana Karen Flores Carrizales, demasiado feliz, pues aquí está la suerte, y ganamos, y gracias a la Cruz Roja por entregarme mi premio, 30 mil pesos, a lo mejor no me he dado ocasiones, con las colectas apoyo demasiado, y pues con 100 pesitos me gané 30 mil pesos. Pues aquí entregando el primero y el segundo premio, el primer premio, un carrito Yaris Toyota 2023, Edgar Flores de Montemorelos, que fue el ganador del primero, y el segundo premio, la cita Ana Karen, de aquí de Allende, que también fue la ganadora de este segundo premio, y pues bueno, contentos, porque gracias a Dios por el apoyo de toda la gente que compró su boleto, la rifa fue todo un éxito, y pues bueno, la verdad que todo esto es a beneficio de nuestras delegaciones, ya que con esto que se recaudó, pues es para el mantenimiento de las unidades, el seguro, el seguro y el sueldo de los paramédicos, el equipamiento de las ambulancias, el oxígeno, las gasas, todo lo que se requiere, así como el mantenimiento, pues son ambulancias que también se descomponen, que pues necesitan taller, y siempre pues tenemos que tener recursos para todas las necesidades de nuestras delegaciones. Muy agradecido, la verdad, con toda la gente, colaboradores, consejo, damas voluntarias, el comité de damas, a las tiendas de conveniencia que siempre nos han permitido ahí hacer la venta de los boletos y la colecta, al municipio por los espacios que nos brindó para la venta, a la alcaldesa que siempre nos ha brindado su apoyo, a la delegación Nuevo León, también queremos agradecer, y a los medios de comunicación, que pues ustedes son parte fundamental para la publicidad de estas actividades. Gracias.